Muy bien con los entrenos debajo del entrenamiento del profe Gómez. La verdad que pienso que son unos entrenos muy buenos, de alta intensidad y siempre procuramos hacer lo mejor de nuestra parte para demostrar lo que somos capaces de hacer y poder defender los colores de nuestra bandera. Sinceramente creo que es un cambio bastante grande a como es el fútbol guatemalteco, sin embargo procuramos traer nuestro talento para poder implementarlo en el equipo y poder ayudarnos unos a los demás y poder formar un buen equipo y trabajar juntos. Quizás tenga un buen tamaño, buen físico, buen dominio de balón, técnica y visión. Llega la feria del agua más grande en Centroamérica. Llega Expo Aqua, una feria para los expertos en manejo de agua. Ven y descubre las nuevas tecnologías en bombeo, filtración, equipo para piscinas, calentadores, confort y mucho más. Ven y descubre el futuro del agua. Expo Aqua del 14 al 16 de mayo en Forum Majadas. Entrada gratuita. No te la pierdas.